Muy buenas a todos, soy Elis otra vez y vamos con el primer vídeo del día Esta vez toca el turno de Jarabe de Palo y la canción El Lado Oscuro Vamos a explicar un poquito A ver, les comento una cosa Cuando subo más de una canción, de un vídeo, de un mismo grupo Toda la explicación del grupo y todo la doy en la primera canción que he subido En el resto no para no caer tan pesado, ya soy demasiado pesado con todo lo que hablo Para encima meterles todo de nuevo, entonces yo explico ahora un poquito nada más El resto lo pueden ir a ver al vídeo anterior de Jarabe de Palo Jarabe de Palo, la canción El Lado Oscuro El Lado Oscuro es del disco La Flaca, que está editado en 1996 Que es el primer disco de Jarabe de Palo Tiene alrededor de 13 discos de estudio, más en vivo, más el de la MTV, más un montón Pero el primero, que es el disco La Flaca, es donde está el lado oscuro Jarabe de Palo empezó a tocar en 1995 y hasta 2019 Ahora parece que van a empezar a tocar de nuevo No lo sé, no estoy seguro Pero parece con esto del confiamiento y esto Salió el otro día él cantando así Y parece como que iban a seguir, pero no lo sé Bueno, la canción me la pide Octavio Chávez Así que va dedicada para él Y este vídeo lo saco del canal de Miguel On Si quieren ir a su canal a suscribirse Y pueden ver los vídeos que tiene él, lo pueden hacer Así que bueno, vamos con la canción Así que bueno, vamos con la canción Yo nací en la cara mala Llevo la marca Del lado oscuro Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes Yo te deje Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo La más bella La más bella Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Y como ganarse el cielo Cuando uno ama Con toda la alma Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Pero como decirte Que sin ti muero No me sonrojo Si te digo Que te quiero Y que me dejes Eso te deje Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo La más bella Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Y que me dejes que hayas nacido en la cara buena del mundo yo nací en la cara mala llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes eso ya no me da miedo habías sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento no me sonrojo si te digo que te quiero si te digo que te quiero y y se fue le dijo bajate y andate que me voy y te quedas ahí con tu guitarrita comentarios como pasa el tiempo lo jovencito que está el muchacho este en esta canción claro estamos hablando del 96 yo en el 96 tenía 20 anitos nada más y ahora tengo 43 o sea que el tiempo pasa para todos pero cuando veo un vídeo así de una canción de hace tanto tiempo con mucho te das cuenta como cambia la gente ahí con tu guitarrita y 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 nos vemos